Casamen está listo para llevarnos información a esta hora de la mañana. 9 y 36, Iván, muy buenos días. Vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Saludos con todos. Nos encontramos en la ciudad de San Calquí, esto es Cantón Rumiñahui, donde en horas de la madrugada, delincuentes que circulaban aparentemente en un vehículo hicieron explotar el cajero de la Policía Nacional. De momento podemos observar nosotros presencia policial, presencia de los informados. Están aquí también realizando personal de seguridad. Algunos arreglos de este cajero automático todavía desconocemos y se llevaron algún monto. Vamos a conversar con la policía, con el coronel Gustavo Jativa, comandante del sitio de policía Rumiñahui Mejía. Comandante, nos puede regalar algunos datos, qué es lo que habría pasado en este asalto, en esta explotación del cajero. Sí, efectivamente, buenos días con todos. Aproximadamente a las cuatro de la mañana se recibe una llamada al ECU 911, indicando de que hay personas que están en el sector del cajero automático. Al acudir el patrullero enseguida, parece que hay una detonación, una detonación en el cajero, pero en vista del ruido que ocasiona esto, los delincuentes salen en precipitada carrera en un vehículo color blanco Hyundai. Aproximadamente son unas seis personas que se encuentran en el interior de este vehículo. Personal de criminalística como policía judicial se encuentra realizando ya las investigaciones pertinentes para conocer más datos. Ahora, coronel, ¿esto sería una explosión con dinamita o como han acostumbrado a ser, lo hacen con oxígeno, con suelda autógena? ¿Cómo sería esta explosión? Bueno, efectivamente, como le decía, la unidad tanto de criminalística, que son los encargados, están realizando al momento un análisis para saber qué tipo de explosivo utilizaron en esto. ¿Se llevaron algo de dinero? ¿Se conoce esto ya, coronel? No, no tuvieron tiempo para sacar ninguna cantidad de dinero. ¿Esto ocurrió en horas de la madrugada? ¿Y considerando que es un centro comercial, el guardia de seguridad de pronto pudo divisar algo? ¿Se pudo aportar a las investigaciones? Efectivamente, tenemos cámaras de video del ECU, también hay cámaras de video de las casas aledañas, ya que las cámaras de video que se encuentran en el River Mall fueron tapadas por los delincuentes, pero tenemos ya muchos indicios que nos van a llevar a descubrir quiénes son estas personas. ¿En los daños se le puede observar, no? ¿Hay daños a la infraestructura mismo de este cajero? Sí, el daño es del techo, prácticamente está destruido el techo y ese es el único daño por el momento. ¿En esta zona y en el distrito, coronel, es el primer atentado o ya se registran otros eventos? De lo que tengo conocimiento, el año pasado ya hubo un atraco parecido a los cajeros automáticos del sector. Perfecto, agradecemos al coronel Gustavo Jativa, comandante del distrito Mejía Rumiñahui, quien está a propósito en este lugar verificando, comprobando de primera mano el trabajo de la Policía Nacional, y también como del personal encargado de lo que es el cajero automático, así como los guardias de seguridad. Como ha señalado en horas de la madrugada, una explosión sorprendió a todos. El cajero está en la parte exterior del centro comercial, ubicado en la ciudad de Sangolquí. El guardia de seguridad habría escuchado la explosión, salió, inmediatamente notificó, y de lo que ha señalado el alto oficial es que ya tienen indicios del vehículo, el número de personas que habrían participado, y se descarta que se hayan llevado algún monto. No tuvieron tiempo, pues sonó la alarma, e inmediatamente esto se activó. El operativo está en marcha, esperan tener resultados en las próximas horas. Con esto nosotros despedimos. Buen día para todos. Van por ese reporte desde Sangolquí. Nena, amables televidentes de Noticias de la Mañana, tal como podemos ver, este tipo de actos es muy recurrente. Lo ha sido a lo largo de los dos últimos años, pero particularmente en este mes de diciembre, las bandas se unen para dar o intentar dar golpes certeros. Pero en esta oportunidad, la alarma impidió que estos seis delincuentes puedan cargar con el santo y la limosna como pretendían. Mira tú hasta dónde les llega el ingenio y la adelantés. No tienen temor de nada, ni fueron, con determinados aparentemente explosivos, quisieron hacer explotar. Hubo una explosión de hecho en el lugar donde estaba situado el cajero, en este centro comercial, en los exteriores del centro comercial. Pero la alarma permitió que la policía actuara de inmediato y ellos tuvieran que huir despavoridos. Sin embargo, la policía está tras la pista de ustedes. Poco tiempo les queda para que seguramente pasen Navidad donde deben estar, tras las rejas. Y eso, Luisa, que no solamente ha pasado en la ciudad de Quito, ha pasado en diferentes provincias de nuestro país. Como bien lo decías tú, ya esto se está haciendo costumbre. A algunos les juega el número y sí se han llevado el monto. A otros, lamentablemente, para ellos, pero beneficioso para el banco, la institución y para nosotros también como ciudadanos, sabemos que no se han podido llevar ese dinero. Pero el riesgo que corre la gente que vive alrededor, porque tú sabes que muchas veces utilizan estos detonantes que son estos de manera artesanal y que también juegan un riesgo para la vida, tanto de ellos como de las personas que viven alrededor. Así que esperemos que la policía logre capturarlos rápidamente a estas personas y que cada vez llegue más pronto a la policía y la seguridad a las diferentes partes de nuestro país. José Luis. Claro que sí, estas malas prácticas que han cogido estas bandas criminales, tal como lo decía. Y eso porque esto se veía en Colombia, se veían Estados Unidos, perdón, en México. De evidente elección, pero no era vida real. Y tú ves hasta las aplicaciones donde están, estas novelas de narcos, de mafias y demás, que se podía evidenciar y decir, vamos a explotar esto acá para sacar el cajero. Ahora ya no lo podemos, ya no solo lo vemos en las diferentes aplicaciones o plataformas, sino que lo vemos acá en nuestro territorio ecuatoriano. Otro tema, otro método es el tema de las soldadoras también, que comienzan a trabajar en los cajeros. Bueno, y un sinnúmero de cosas. Pero esto de los explosivos se está haciendo una mala práctica común que está acá en el Ecuador y esperemos que se dé con el paradero de estos responsables y obviamente hay que estar también atentos y alerta de lo que hay. Yo hablé rápidamente para cerrar, un amigo que está encargado o que se encarga también del tema de seguridad del cajero y todo, me dice que hay también una explosión, una implosión sería, dentro del cajero, donde se activa una especie de una bolsa como un airbag que protege o que blinda esto de acá y luego viene otra cosa más que le imposibilita también poder sacar, viene como una malla de acero que inmediatamente sube. Entonces son algunas de las cosas alternativas que se están haciendo para poder evitar o mermar en algo estos robos que hacen de esta manera. Qué vergüenza tener que vivir enrejados por todos lados. Sí, muy penoso, lamentable, pero desafortunadamente es lo que está ocurriendo y si ustedes se fijan, y es una pena porque lejos de copiar lo bueno, lo provechoso, lo útil, copiamos todo lo malo. Lamentablemente, no todos, unos cuantos, que incluso en estas bandas criminales hay de todo. Hay compatriotas que desafortunadamente han ido por el mal camino y también ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades que hoy, pues lamentablemente, digo, huyendo de la violencia, hay gente muy buena que ha venido a ser país junto a nosotros buscando un lugar de refugio, pero también, lamentablemente, digo, se han infiltrado algunos otros, algunos que desafortunadamente también incurren en prácticas delictivas y entonces se han asociado con los malos de acá y conforman estas bandas criminales que quieren asestar golpes por todos lados. Pero ahí está la policía trabajando. Ojalá y los operadores de justicia hagan su parte, hagan su parte, porque aquello es importante. Hay delitos flagrantes que no necesitan que alguien vaya a sentar una denuncia. José Luis, tú como un hombre de derecho conoces perfectamente que el fiscal puede actuar de oficio. Y así hay que hacerlo, en este y en otros casos. Una vez que se capture a los delincuentes, al tarro, sin ningún tipo de contemplación.